Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Ya sabéis lo que se dice. En teoría, y solo en teoría ya que yo no estoy muy de acuerdo, no existe una Kumonomi mala. Solo un usuario que no sabe sacarle provecho. Con esta frase se intenta culpar intencionadamente al usuario de esa Kumonomi cuyo poder es cuestionado. Y hacerle ver como el idiota que no supo aprovechar los poderes de una fruta del diablo. Pero yo creo que no tiene por qué ser así siempre. Creo que sería estúpido negar que hay frutas mucho más útiles que otras en algún sentido. Y algunas frutas mucho más poderosas que otras. Y si hay frutas más fuertes que otras, quiere decir entonces que sí que hay peores frutas. Hay frutas malas. No hay por qué echarse las manos a la cabeza. También existen superpoderes dentro de los cómics que nadie querría tener porque son peores que otros. Como los poderes de la mujer ardilla o como se game. Y si a vosotros os desean elegir entre la mera mera no mi o la fruta de apis, estaría claro que cogíais la mera mera... Vale, la fruta de apis, está claro. Creo que el tema del vídeo puede ser un poco complejo y que aún no lo he enfocado bien. En el anterior vídeo de esta serie vimos buenas frutas. Frutas que parecían geniales y que por desgracia consumieron malos usuarios. En el sentido de que esos usuarios no supieron sacarle provecho. Pero en el vídeo de hoy veremos todo lo contrario a Nakamas. Vamos a ver frutas que a priori, y solo a priori, no quiero decir que lo sean, son malas frutas. Frutas que a primera vista parecen malísimas, pero que con un buen usuario pueden sorprender. Y esa es la clave, la armonía entre un usuario inteligente y una fruta a la que puede sacarse el provecho. Algunas tienen más capacidad que otras, eso es indudable. Por eso veremos malas frutas en el sentido que he explicado, en buenos usuarios. Refiriéndome con buenos usuarios a personas que sí que entendieron el poder de su fruta. Lo maximizaron y le echaron horas seguramente para poder sacarle rendimiento a esa kuma no mi. Frutas teóricamente malas en usuarios que le supieron sacar provecho. Por decirlo de alguna forma, frutas del diablo que estuvieron teóricamente por debajo de las capacidades de su usuario. Y que gracias a esos usuarios, esas frutas dejan de ser malas, por todo el provecho que se les ha sacado. Por supuesto este vídeo está hecho solo con mi opinión. Yo no tengo la verdad absoluta, y seguramente cada persona tiene una opinión diferente. Yo no trato de imponer mis ideas, solo quiero entreteneros un rato. Por eso Nakamas me encantaría que dejases en los comentarios vuestra opinión, pues en este canal siempre es bien recibida. Y te animo a dejar un buen like, y a suscribirte a mi canal si quieres más vídeos de este tipo. Comencemos. Comenzar un vídeo hablando de Wapol se me hace extraño. Y es más, creo que en más de 300 vídeos nunca he hablado abiertamente de Wapol. Y nunca pensé que hablaría de él alabándole en un vídeo de este tipo. Me parece que Wapol y suakomonomi, la bakubakonomi, me parecen un ejemplo algo acertado para la idea del vídeo que os he contado Nakamas. La bakubakonomi cuyo significado es masticar masticar, es una fruta tipo paramecia consumida por Wapol, el antiguo rey de Drum. La cual le da la capacidad de comerse cualquier cosa y transformar su cuerpo en aquello que haya comido. Desde que conocí a esta fruta hace ya muchísimos años, me ha parecido un akumonomi muy muy interesante, sobre todo por las infinitas posibilidades que tiene. Ya que Wapol puede comerse lo que sea y transformarse en ello, por lo que creo que incluso podría haber sido un personaje muy poderoso. Pero en este vídeo no hablamos del poder del personaje, sino de su talento para con su akumonomi. Y parece que Wapol lo tiene. Antes hay que aclarar que a mí la bakubaku no me parece una fruta horrible, pero sí que es cierto que, por lo que he leído de ella en YouTube y distintas opiniones, se la considero una fruta mediocre. Aclarado esto, veamos qué ha hecho Wapol con su akumonomi. Wapol pudo transformarse en varias cosas con su habilidad, y parece que esa es la habilidad más simple que tiene esta fruta. Simplemente comer y cambiar tu cuerpo. Sería la habilidad más básica y más fácil de aprender, por así decirlo. Pero es cuando vemos otras habilidades de Wapol cuando podemos teorizar sobre si ha exprimido su fruta en serio, y se ha tomado el tiempo de averiguar qué esconde su poder. Por ejemplo, llegado a un momento más avanzado en su pelea con Luffy, Wapol se come a sí mismo, reorganizando su cuerpo de una forma más delgada y alta, con el objetivo de ser más rápido en combate. Esta es una habilidad muy peculiar, que nos permite especular sobre las horas que Wapol ha dedicado al entrenamiento de su fruta. Si no, no habría adivinado de buena gana que podía comerse a sí mismo y transformarse. Con la bakubaku también hemos visto cómo puede comerse a dos personas y fusionarlas, como hizo con sus dos subordinados. Algo parecido hizo en la novena película de One Piece, Episodio de Chopper, en la que Wapol viene acompañado por su hermano para enfrentar a los mugiwaras. En una aventura que no es canon, obviamente. Durante la pelea con Luffy, Wapol decide comerse a su hermano y fusionarle con él mismo, utilizando una habilidad increíble de la bakubaku. Además de contando en ese momento con el poder de dos akumonomi, como el mismísimo Kurohige, su bakubaku y la akumonomi de su hermano. Algo increíble. También quiero resaltar algo canon, y es que en el presente Wapol ha vuelto, y supo sacar provecho a su akumonomi para llegar a ser rico, y de nuevo, rey de otro país. Por lo que, en conclusión, me parece que la bakubaku no mi ha sido infravalorada por pertenecer a Wapol, pero que Wapol sí que ha sido un gran usuario, pese a no ser el antagonista favorito por parte de los fans. La persona que recibió uno de los puñetazos que más me han gustado de One Piece debe formar parte de este vídeo, Bellamy. Creo que en la mayoría de ocasiones se subestima la akumonomi de Bellamy debido a que él fue el consumidor. No hay que engañarse, se le puede sacar provecho a su fruta, pero a priori no parece la habilidad que todos soñaríamos tener. La banebanenomi, una fruta tipo panamecia, permite a su usuario convertir partes de su cuerpo en muelles. La sencillez de la habilidad y su apariencia poco seria puede llevarnos a pensar que no es una gran habilidad. A mí me gusta compararla con la akumonomi de Luffy, la Gomu Gomu no Mi, ya que hemos visto que Luffy es incluso capaz de realizar ataques parecidos a los de Bellamy con su fruta, como los puñetazos en cuarta marcha comprimiendo sus brazos, o estirar las piernas a modo de muelle rebotando. Y de igual forma, Bellamy puede estirar su cuerpo a la vez que Luffy, simplemente convierte en muelle sus piernas y los estira. Por lo que creo que estas dos akumonomi se parecen bastante, al menos en ese sentido. Pero hablemos de Bellamy, el cual me parece un buen usuario que ha sacado un buen provecho a un akumonomi cuyo poder está en tela de juicio. Más allá de desplazarse a gran velocidad y dar grandes saltos, me quedo con su habilidad definitiva por así decirlo, el Spring Hopper, con la cual alcanza velocidades increíbles. Y Bellamy ha sido capaz de adaptarse a esas velocidades a la hora de rebotar y saltar con su fruta y generando el equilibrio suficiente como para golpear fuertemente. También quiero recordar que Bellamy ha combinado el haki endurecimiento con su fruta, dando golpes mucho más poderosos tras el time skip, siendo un personaje del que no podía esperarse en ningún momento que llegase a utilizar haki, y menos combinarlo con su fruta. En el coliseo corrida también le vemos, tras dos años, utilizar la bane banenomi en sus brazos, cosa que no hizo en su primera aparición de la serie. Por lo que no es una locura pensar que Bellamy de verdad se tomó el tiempo de entrenar su fruta y comprenderla, copiando de alguna forma los ataques de Luffy, y utilizando una especie de pistol con los brazos cuando antes nunca los usaba. En conclusión, creo que el sencillo poder de su fruta ha estado por debajo del talento de Bellamy, el cual ha mejorado, y el cual ha sabido sacarle provecho. También pienso que podríamos ver muchísimas más cosas de la bane banenomi que no hemos visto, y es una pena, pero la fruta fue consumida por un personaje que no aparecerá mucho más en pantalla. Si se tratase la bane banenomi de la fruta que comió el protagonista, ya habríamos visto de todo. La interesante akumo no mi de Blueeno, criticada por muchos por el hecho de ser prácticamente inútil a la hora de pelear, pese a tener infinitas posibilidades a la hora de espiar. La doa doa no mi es una paramicia que permite a su usuario crear puertas en cualquier superficie, incluso el aire. Hemos visto a Blueeno hacer varias cosas con su criticada akumo no mi. La primera de todas es la habilidad más básica de la fruta, crear puertas en paredes y superficies para poder atravesarlas. La segunda habilidad es más compleja, y es que Blueeno crea una puerta en el aire, pudiendo acceder a una dimensión única en la que puede esconderse, y descansar en medio de una batalla, como hizo contra Luffy. Esta habilidad precisamente me parece muy interesante, y guarda mucha relación y parecido con la dimensión espejo de la mira mira no mi, fruta de Brulí. No hemos visto mucho más de la doa doa, su última habilidad vista es la más ofensiva entre comillas, la cual le permite crear puertas incluso en personas, como hizo creando una puerta giratoria en la cara de Luffy, haciendo que se marease y le fuese más difícil pelear. También creó puertas en el suelo cerca de los pies de Luffy, para poder inmovilizarlo y golpearlo, lo que resultó bastante ingenioso. Por último, podemos saber que Blueeno, pese a ser derrotado por Luffy, fue capaz de utilizar su poder de crear puertas en el aire para ayudar a escapar de la muerte al CP9 entero, que estaba siendo atacado por la Buster Call. Quizás no es el mejor usuario de la historia, pero Blueeno lo hizo bastante bien para tener una akumo no mi tan criticada y poco útil en el sentido ofensivo. Otra fruta parecida a la de Blueeno en algún sentido, siendo criticada, incluso he llegado a leer que es la peor de la serie, debido a que no tiene ningún carácter ofensivo y no es útil en batalla. La Naginaginomi de Rosinante le permite crear espacios, parecidos a las RUM de Loh, en los que no se propagará el sonido, siendo un usuario capaz de eliminar el sonido. También puede utilizarse una habilidad llamada Calm, que cancela todos los ruidos causados por el usuario o por la víctima seleccionada, como si esta estuviese muteada. Realmente no hay muchas razones de peso para poner a Rosinante como un buen usuario de esta fruta. Le vino como anillo al dedo porque era una especie de espía de su hermano. Además a la fruta se la considera tan mala que es fácil que su usuario la supere, el cual es el concepto del vídeo, pero si he decidido incluirla en el vídeo es por lo que Rosinante hizo los últimos minutos antes de morir, y es mantener la habilidad Calm en Loh, para que este pudiese alejarse llorando del lugar de su muerte, sin hacer ruido y sin que el flamingo ni nadie de su tripulación pudiese escucharle gritando y pudiese capturarle, asegurando con esa habilidad que Loh viviría, y utilizando su akumo no mi hasta literalmente su último aliento. Quizás esto se debiese más a la resistencia del personaje que a su talento respecto a su fruta, pero para mí es digno de mención. Creo que esta es la fruta que mejor encaja con la idea del vídeo. Probablemente la Ito Ito no Mi sea de las frutas más estúpidas viendo solo su descripción. Todo el mundo la menospreciaría si leen cuál es el poder de Doflamingo antes de verlo en acción. Y es por eso que teniendo un funcionamiento tan tan simple y sencillo, Doflamingo ha sido de los personajes que más y mejor ha exprimido el poder de su akumo no mi, junto a Luffy posiblemente. Otro personaje que evidentemente debía ser mencionado en el vídeo, por tener un akumo no mi a priori débil. La Ito Ito no Mi de Doflamingo permite a su usuario generar y manipular hilos. Si una persona que no ha visto One Piece le dice esto solo, es probable que se piense que es la akumo no mi de algún personaje de relleno, de alguna película no canon, o alguien que pasa por la serie sin pena ni gloria. Pero no, Doflamingo ha logrado que la Ito Ito no Mi sea increíblemente admirada y temida, pese a su poca complejidad, y ha explotado su habilidad como nadie podría. En este canal siempre he admirado a Doflamingo, de manera objetiva y también subjetiva, pues es innegable su talento y el esfuerzo que puso en aprender a utilizar su akumo no mi. En demasiadas ocasiones en el canal he nombrado todas las habilidades de Doflamingo y su fruta, pero resumámoslas de nuevo. Crear hilos afilados con los que cortar a las personas, incluso cercenando sus cabezas, manipular a todo un reino con sus hilos, volar por el cielo clavando sus hilos en las nubes, levitar de la misma forma, crear una jaula de aves que puede dejar descomunicado un país entero o un área de la dimensión que Doflamingo desee, crear hilos a altas temperaturas capaces de cortar cualquier cosa, poder tejer sus órganos internos para regenerarse de alguna forma si estos han sido dañados, disparar hilos por sus dedos, crear telarañas gigantes para defenderse, crear clones de hilo que pelarán por Doflamingo, y por último, o eso creo, despertar su akumo no mi. En fin, creo que no hay mucho que decir Nakamas, creo que no necesito argumentar nada para dar a entender todo el largo provecho que le ha sacado Doflamingo a un akumo no mi que parecía otra cosa. Podríamos decir que no solo es que Doflamingo, o Luffy también, hayan superado con creces con su ingenio a su akumo no mi, sino que si no fuera por estos increíbles usuarios, no habríamos visto técnicas que nosotros no hubiésemos imaginado jamás, como el G2 por ejemplo, por lo que concluyendo me parece que Doflamingo es el mejor ejemplo para el concepto de este vídeo, junto a Luffy. Aunque si es cierto que una fruta no puede calificarse como mala cuando un buen usuario le ha sacado tanto provecho. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, recordad que me ayudaría muchísimo dejando un buen like y suscribiéndose al canal si os ha gustado el vídeo, y recordad que tengo un montón de vídeos que quizás os gusten, acceded al canal y echad un vistazo. Tenéis en la descripción del vídeo el link directo a LuffyShop con mi descuento aplicado, cuando lleguéis al carrito al terminar el pedido, veréis que se aplica automáticamente mi 30% de descuento Nakamas, además de que también os dejo en la descripción un vídeo con una breve explicación de cómo realizar el pedido en LuffyShop. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.